¿Pablo? 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 Hola. ¿Pablo? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Te escuchamos, Pablo. Yo lo escucho muy bajo, no obstante, también, el saludo correspondiente de Marcos Lucas a toda la audiencia por el imperio de la ley. Y hoy se presentó el ciudadano en sus casas y el juzgado penal de la arquía a cargo del doctor José Agustín del Más para llevar a cabo esta audiencia en relación al pedido de extradición que tiene por parte de los Estados Unidos a fin de resolverse sobre este punto de la extradición voluntaria. No obstante, esto no pudo resolverse, según lo que estaban comentando también el juez José Agustín del Más que quería responder si es que decide someterse a esta extradición voluntaria a parte de los Estados Unidos. Ante esto no pudo resolverse, alegó que tendría que reunirse primeramente a hacer algunas otras reuniones antes de decidir si es que mismo va a aceptar la extradición voluntaria por parte de los Estados Unidos, quien lo requiere por un proceso de lavado, de supuesto lavado de activos que él mismo debería estar afrontando ante la justicia estadounidense Marcos y Lucas. No pudo resolverse aún sobre este punto. Es la información que tenemos. El mismo ya se retiró del Palacio de Justicia, escoltado por los agentes policiales también. ¿Y podríamos conversar con el juez Pablo o están con otra audiencia ya para tener los detalles? Hola. Sí, te escucho. Sí, sí, podríamos conversar con el juez Pablo, si es que por ahí no está en alguna audiencia, para tener los detalles porque justamente quedó que había quedado la información en su momento de que los Estados Unidos tenían 60 días para enviar las informaciones o las argumentaciones pertinentes y bueno, nunca subimos si llegaron esos documentos. Luego de que él se haya rehusado en un primer momento a la extradición voluntaria, o sea, no aceptó la extradición voluntaria, después se tenía que hacer la extradición formal, los Estados Unidos tenían que enviar documentaciones y nunca subimos si eso llegó, entonces es por ahí para saber cómo está en sí la causa después de tanto tiempo, ¿verdad? Claro, eso tendríamos que conversarlo con el juez en Alegría, pero el mismo ya ingresó, tiene pendiente, ahora mismo está desarrollando una audiencia de 242 que aún no sabemos cuál es el dato. Ah, entonces está con mucho trabajo el juez. ¿Y el fiscal quién es en este caso? Es Doldanes, ¿verdad? Manuel Doldán, Sí. Él se retiró también del lugar. Pero es, él es o no. Sí, tengo entendido que sí. Él es como el fiscal de asuntos internacionales, ¿verdad? Obviamente. Yo estoy deduciendo nomás, por eso nomás te pregunto, ¿verdad? Porque este es un tema interesante para continuar, o sea, hay que llamarle a la tarde al juez del MAS, hay que llamarle, anotan algo ahí en nuestra agenda, juez del MAS, Doldán. Y a uno de los abogados. ¿Y tenerlo el número de los abogados? Sí, Marco, Manuel Doldán es el fiscal en esta causa. Ok. ¿Y el contacto de los abogados o podemos hablar con ellos ahora? Sí, anteriormente yo tenía otro abogado, ahora hemos recibido las informaciones que han cambiado de despensa, son nuevos que se presentaron en esta ocasión y no, no logramos conversar con ellos incluso, se trataba bastante rápido, no, no, no querían hablar. No tenía la intención de conversar con la prensa y por lo tanto no pudimos obtener el número de total que los vi. Ya, ¿y ni los nombres tenemos? Los nombres, sí. Ah, ¿eso es que pasaste? Sí, esos son los dos actuales. Vamos a buscar por la lista de abogados que tenemos esos nombres para conseguir los números, vamos a producir ya para la tarde porque en realidad es lo que PS está haciendo en enero es todo un programa conjunto porque necesitamos tener las informaciones pocas o muchas que se generan en el Poder Judicial tiene que llegar a nuestros teleoyentes. Bueno, estoy escuchando muy bajo. Ya, algo más, Pablo, por ahí. Sí, en relación al caso que afrontan Roberto y otros siete agentes policiales por supuestamente escoltaran a cambio de dinero un cargamento de cerca de 9.000 kilos de marihuana, hoy la fiscalía a presentación de Lorena Levesma debería estar presentando sus alegatos finales que este juicio debe iniciar a las diez terminaron ya las instalaciones y hoy debería iniciar los alegatos finales por parte del Ministerio Público Marcos. Y eso podemos cubrir, alegatos finales y qué es lo que pide el Ministerio Público con relación a este caso. Claro, debe leer eso primeramente dos informes psicológicos de dos de los procesados posteriormente a eso donde digo que el Ministerio Público debe dar iniciar sus alegatos. Debe iniciar los alegatos finales. Ok, ok, ya estamos. Gracias Pablo. Dale, hasta luego. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Pablo Saracho desde...